El sábado, para ser preciso, integrantes del Frente Nacional Antiamlo, conocido como FRENA, se dieron cita en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México para marchar hacia el Zócalo Capitalino con la finalidad de ampliar su plantón que tienen aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues hubo una movilización que además tuvo como característica y tuvo como objetivo reunir a más de 100.000 manifestantes. La razón era tomarle la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada en una conferencia de prensa mañanera habría dicho que en cuanto hubiera una manifestación de más de 100.000 personas y las encuestas no le favorecieran, no se esperaría al referéndum a la consulta popular y presentaría su renuncia y se iría a Palenque. Eso dijo la semana pasada el presidente. Bueno, los organizadores de FRENA llevaron notario público al Zócalo para registrar la asistencia, para notariar la asistencia de los manifestantes que reportaron en las transmisiones que hicieron en sus redes sociales. Reportaron más de 170.000. Ayer se dio la información que los notarios registraron 153.000 personas en la Plaza de la Constitución aquí en la Ciudad de México, por lo que se acabaron los papeles de registro, se realizó el conteo de participantes en la manifestación. Y bueno, pues con esto los de FRENA dijeron, le han tomado la palabra y le cumplieron al presidente de llevar a más de 100.000 manifestantes. Todo el fin de semana ha sido en redes sociales una guerra de versiones. Los de FRENA asegurando que fueron muchos más de 200.000 los que fueron a la manifestación. Los simpatizantes del presidente asegurando que no fueron ni siquiera 50.000 los que llegaron a la Plaza de la Constitución aquí en la Ciudad de México. Ha sido pues una guerra de fotografías, de comparativos aéreas por debajo, por arriba, de todas las maneras posibles. Entonces, no ha parado esa lucha encarnizada en redes sociales por descalificarse unos a otros en el número, en quién llena y quién no llena el zócalo. En fin, en eso está convertida hoy la discusión aquí en la capital del país sobre el tema. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema central de la conferencia de prensa mañonera en Palacio Nacional, fue la presentación de los 39 proyectos de inversión con la iniciativa privada. Pero en su intervención el presidente no abundó precisamente sobre los proyectos, sobre los impactos que tendrían los proyectos. El presidente le dedicó tiempo a la manifestación de FRENA. El presidente esta mañana dijo que por encima de la ley está el pueblo y está la democracia y dijo que va a estar en el cargo mientras el pueblo lo respalde. Recomendó a los integrantes de FRENA que mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución que le echen ganas, porque dijo desde su punto de vista y con sus cuentas y su experiencia, no se llenó el zócalo y le hace falta mucho para eso. Es más, invitó a los integrantes de FRENA a que lo llenen muchas veces más, que se queden ahí hasta el 2022, porque dijo entonces será el referéndum. Es el mensaje del presidente a FRENA. El reforma ya se convirtió en el boletín de FRENA. Ayer sus ocho columnas. A ver si no tienes ahí el periódico. De ayer, con la fotografía truqueada, porque da la imagen, o sea, proyectan la imagen de que está el zócalo a reventar. Y no, para llenar el zócalo todavía les falta. Y yo digo que no se llenó el zócalo ayer, yo creo que si acaso la mitad o menos, vi una foto de un sacerdote que es simpatizante de FRENA, que la tomó desde la torre de catedral, y pues ahí me di cuenta de cómo estaba. Entonces, échenle ganas para ver si lo llenan. Y tiene que ser varias veces. Y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum. Y es cosa que sigan adelante para que, si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós, a Palenque, Chiapas. No, porque el pueblo no quiere. Y en la democracia, el pueblo manda. Bien, pues eso es lo que dijo esta mañana el presidente sobre FRENA. Y en la democracia, el pueblo manda.